Sue y la camiseta de fútbol de la suerte. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Perdona, Bob! ¡Vale! ¡Basta de calentamiento, supercebras! Mañana tenéis un partido importante. ¡Y tanto que lo es! ¡Sí! ¡Las cebras veloces son muy buenas! ¡Eh! ¡Vosotros también! ¿Crees que podemos ganarle, Sawi? ¡Claro! Pero hoy tenéis que practicar todo lo que podáis. Recordad que mañana por la mañana el pabellón estará cerrado, así que aprovechad ahora. ¡Sí! ¡Muy bien! Ya veo que estáis deseando jugar. ¡Pues venga! ¡Aquí, Zack! ¡Es tuya, Elsie! ¡Mía! ¡Gol! ¡Sí! ¡Caray! ¡Sí! Sue y su camiseta de la suerte con el número siete. ¡Marca el primer gol del partido! ¡Uno a cero, abuelo! ¡Oh! ¡Buena jugada, Sue! ¡Pásala, Zack! ¡Sí! ¡Suu! 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 ¡Sí! ¡Dos cero! ¡Oh! ¡Si juegas así mañana, Sue, ganaréis el partido de cuatro contra cuatro! ¡Sí! ¡Vamos, supercebras! ¡Se acabó el tiempo! ¡Buen partido! ¡Bien jugado! ¡Bien! ¡Suerte mañana! Demostrad en el campo todo lo que sabéis hacer, ¿de acuerdo? ¡Mi camiseta con el número siete me traerá suerte! ¡Seguro! ¡No tardéis mucho en cambiar, os tengo que cerrar! Yo fui un delantero buenísimo en mis tiempos. ¡Fijaos! ¡Está a punto de marcar un hat-trick! ¡Gol! ¡Es el más grande! ¡Sí! ¡Es el abuelo jugado! ¡Estoy tan en forma como antes! Dejad la pista libre, chicos. Tiene que entrenar otro equipo. ¡Hay que dejar sitio a otros! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Qué te ocurre, Elsie? ¡Me he dejado la equipación de fútbol! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Oh! ¿Vosotros también? ¡Oh! ¡Es que salimos con tanta prisa! ¡Rápido! ¡A lo mejor encontramos a Sawi antes de que cierre! ¡Parece que ya se ha marchado! ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos recoger la ropa a primera hora de la mañana, en cuanto abran. ¡No, no podemos, Elsie! ¿No recuerdas lo que nos dijo Sawi? Estará cerrado toda la mañana. Es cierto. Abrirá por la tarde. Después del partido. ¡Ay! Yo necesito mi camiseta. Es mi camiseta especial. Siempre me trae buena suerte. Tiene que haber otra forma de entrar, abuelo. A lo mejor dejan abierta la puerta lateral. No, Su. Me temo que esto cierra de noche. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Uy! Es que yo necesito mi camiseta de la suerte para jugar bien mañana. ¡Oh, vamos, Su! La suerte te la buscas tú. No marcas goles solo por la camiseta que llevas puesta. Todos tenemos el mismo problema, Su. Y todos tendremos que buscar otra ropa para jugar. ¡Ay! Supongo. Aunque no será lo mismo. ¡Ay! Esta podría servirte. ¡Mamá! Bueno, antes te gustaba. Pero no para un partido de fútbol. ¿Quieres que te preste mi vieja camiseta de fútbol, Su? Lo siento, pero no me gusta ni el color ni el número. Bueno, es mejor que nada. Tienes que ponerte algo, así que decídete. Habría que subirle un poquito las mangas. Y coser la bastilla. Por lo demás, está perfecta. Anímate, Su. Solo intentamos ayudar. Lo siento. No es culpa vuestra que me dejara mi camiseta de la suerte. Ha quedado como nueva. Espero que no te importe que el parche sea rojo. Es lo único que pude encontrar anoche. La abuela se acostó tarde arreglándote la camiseta, Su. Gracias, abuela. Ojalá te dé muchísima suerte. ¡Hay que irse ya! No queremos llegar tarde. ¡Hola, Su! ¡Hola, señora Sully! ¡Hola! ¡Hola! Deberíamos cambiarnos el nombre por el de supercebras vestidas muy raras. Yo espero no pisarme esta camiseta tan súper larga. Bueno, por lo menos tú no pareces una tan agregida de repente. ¿Crees que las cebras veloces se fijarán en mi camiseta, Su? Es imposible que no se fijen. ¡Dejadlo ya! Recordad lo que os dije. No es la camiseta que llevas, sino cómo juegas. ¡Sí! ¡Ánimo, supercebras! ¡Oh! ¡Esto quita muy mal! ¡Sí, señor! Necesito mi camiseta de la suerte, papá. Yo antes pensaba como tú. Pero la suerte en la vida hay que buscarla. Tú sabes de lo que eres capaz, Sue. Con o sin una camiseta de la suerte. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Nuestro equipo es el mejor! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Gol! ¡Uno, uno, uno! ¡Gol! ¡Sí! ¡Eso es un! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Vamos a por el tercero! ¡Súper cebras! ¡Ya! ¡Sí! ¡Final del partido! ¡Resultado final 3-1 para la Súper cebras! ¡Bien! ¡Me has traído suerte, papá! ¿Quién necesita suerte cuando tienes talento? Enhorabuena. ¡Buen partido, Súper cebras! ¡Gracias! ¡Bien jugado, cebras veloces! ¡Bien jugado, cebras veloces! Bueno, contadme. ¿Qué tal os ha ido? ¡Hemos ganado! ¡Felicidades! ¿Y así vestidos? Ayer olvidamos nuestro equipo aquí. Y volvimos a buscarla, pero ya había cerrado. Tuvimos que buscar otra cosa. Pues está claro que no ha afectado. Yo pensaba que tenía que llevar mi camiseta de la suerte para jugar bien, pero he jugado incluso mejor con la de papá. Muy bien, Sú. No has confiado tu suerte a una camiseta. ¿Qué importa una camiseta cuando tienes talento? ¡Las Súper cebras tienen talento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!